bienvenido a un nuevo vídeo esta ocasión les presento la mansión la industria un lugar súper emblemático aquí que tenemos en nuestra capital en nuestro país son exactamente las 12 del mediodía vamos a ingresar a la mansión vamos a recorrerla está ubicada en la avenida pedro vicente maldonado y avenida cena donde también se ubican las piscinas abandonadas de su mismo nombre que ya la recorrió usted el vídeo por acá por si acaso también lo quieras ir a ver entonces gente no olvides suscribirse compartir darle like así todo para que sigan disfrutando de este contenido y sin más de introducción acompañen pues gente tengamos en cuenta que la mansión de la industria de orillas del río machangar es del río de quito y este puente de aquí es también el río es del río machangar es más conocido así no porque este puente tiene una historia muy peculiar no pasaron varios incidentes recientemente inclusive se cayó muchos también ya sabrán esta noticia además este era el lugar de inicio de la ciudad de quito de la capital en el de entonces cuando se llamaba real la audiencia era por donde era el punto de paso de ingreso a la ciudad y también de salida entonces por eso es que es el puente más emblemático de aquí de quito no y del país y es del más antiguo y 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 nos encontramos en este momento en una sala que es la recreación pero en esta tiene la curiosidad de que nos encontramos de animales disecados como este de aquí que como pueden apreciar este es un tapir y el de acá es una cabra totalmente disecados con taxidermia no y siguiendo junto a ellos eh encontramos varios detalles que ya usan ustedes no pero bueno continuamos y ese de ahí es eh donde se suicidó un baterista que nos comenta paul con una pistola tipo juguete las pistolas antiguas se podría decir este accidente ocurrió hace aproximadamente seis años no como pueden ver aquí está eh marcado ese de hecho inclusive por un dibujo raro a ver gente esta mansión de aproximadamente 200 años de antigüedad ya ustedes juzgarán los acontecimientos que han pasado aquí los tipos de cosas no pero acá venimos a ver de una forma cultural no la forma que llama a esto la atención a todo loquito tiene inclusive la misma forma de construcción que el hospital psiquiátrico sanázaro igual te dejaré por aquí arriba el vídeo para que también lo vayas a ver un videazo encontramos todo pero ahora volviendo acá el material de construcción y todo inclusive hasta el techo es tejido gente solo ahí para que se vayan ya dando cuenta un poco de cómo funciona esta mansión además de aquí eh si se siente el ambiente un poco pesado para que voy a mentir como el río machangara se encuentra aquí cerca es parte también no por por los mismos hechos eh que nos encontramos aquí eh que está cerca inclusive los molinos del censo eh próximamente también puede ser que lo estemos visitando que de esta igual manera lugares muy emblemáticos de aquí de la capital entonces acompañen mi gente sigamos recorriendo este emblemático lugar estamos cerca del pozo séptico de aquí de la mansión donde ocurrieron varios eh sucesos paranormales no se podría decir en ese aspecto bueno aquí un pozo en esta época gente de la construcción de la casa era muy útil era donde almacenaban el agua y llevaban para diferentes cosas como para su necesidad que es como el baño la cocina y demás tipo de cosas cosas es algo muy interesante de las cosas que se encuentra aquí en la mansión de la industria como pueden apreciar ya está por caerse todo está aquí papel tapiz son detalles muy interesantes y en la parte de ahí existe lo que es un letrero que dice en el taller es prohibido fumar cantar silbar y charlar si eso es una muestra de que aquí si funcionaron varios tipos de industria como este que fue un taller al parecer y miren nada más como luce hoy en día y es muy muy amplio pero si continuamos por acá nos encontramos con una sala muy muy llamativa que está con el techo un poquito hecho batea así entonces como pueden ver ahí está así está sin bajada ya en este momento nos encontramos en otra habitación de aquí de la mansión de la industria nada más y nada menos donde se encuentra esta silla que marcó historia de aquí en este lugar ya que hubo muchas visitas en un video que podemos apreciar que se está moviendo les pondré el video para que ustedes también juzguen y vean por ustedes mismos que opinan no háganme saber aquí abajo en los comentarios cuál es su opinión al respecto pero bueno esta es la que sale ahí en este video no 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 bueno pues gente aquí en el corredor de la mansión nos encontramos con una maceta un poco singular no pero en esta maceta tenemos lo que es algo muy emblemático aquí en esta casa que es un casco de la época de la guerra de la época de los nazis para ser más directo no tengamos en cuenta que aquí en esta casa paul nos comenta que logró encontrar trajes inclusive de la época de ya mencionada y aquí ayudan enfocando por favor este es el símbolo de los nazis muchos lo reconocerán por la forma este de aquí y algo también muy particular de este casco es que el material no sé si ustedes alguna vez conocedores o no conocedores ubican el woswagen pichiri y los wagens carabajo ese auto fue fabricado más o menos por la época de los nazis por la época de la guerra y aquí tenemos el mismo material es súper parecido el material a estos autos no se imaginan gente o sea como que estás topando una parte de ese auto estás topándole el casco y está el cráneo una osamenta que es 100% real inclusive tenemos aquí los dientes no que todavía se conserva y por acá una vista increíble de arriba de las iglesias y del machangar gente muy muy bacán la experiencia aquí en la mansión gente aquí nos encontramos donde es la entrada principal a la mansión de la industria no esta es la forma que se logra pasear por la parte exterior viendo de frente es la primera parte que tú ves de frente entonces esa es la puerta principal estamos de este momento ya continuando bueno en este momento señores esta parte de aquí abajo como puedes ver es son esto grande pero es como bodega en la parte de abajo también esta es la planta abajo este lugar existía más de 12 máquinas de de gas de gas aquí hacían telares hacían hamacas y mochila todo eso se fabricaba aquí en este lugar por eso mismo se llamaba mansión la industria verdad más que todo porque aquí aquí han pasado muchísimas industrias claro desde las fundidoras de hierro empresas de muebles lo que te comento de la gasa de este material de algodón que hacían una de las varias empresas que realizaron aquí por ahí es que le denomine así si gente es muy muy interesante la historia que se va encontrando por aquí estas máquinas las donamos acá arriba a una no sé si escuchaba el poquito claro sí que es justo aquí enfrente gente están ahí ahí las pueden ir a ver gente industrial como que ya no generaba gestiones de económicos y mejor optamos por otros negocios bueno este los que meten estos son los túneles que son una parte natural de aquí de la industria como pueden ver aquí hay bastantes telas de araña de hecho aquí bastante aquí hay arañadas pequeñas y hasta gigantes no entonces los que vienen algún dato tienen que tienen que no tener temor a las arañas ni frescos estos túneles tienen que hacer la misma de la casa no la construcción como pueden ver aquí es hecho con pico en la manera de una mina pero sí se tiene conocimiento de que realmente son son conexiones para todos los conventos del centro de quito hay túneles que que han tenido su historia en relación a problemas con personas que antes realizaban tráfico de cosas así entonces realmente los bloquearon como se pueden dar cuenta el túnel hay partes que sube de la altura y hay partes que baja aquí aquí en estos túneles les puedo comentar que encontramos cetos encontramos huesos no encontramos botellas de vino escondidas debajo de este lugar donde pueden ver este hueco como pueden ver aquí hay otro túnel este también fue bloqueado por cuestiones de seguridad porque obviamente tenía conexiones con otros lugares entonces si era un poco complicado como podemos ver por este lado izquierdo este es un túnel en el cual nos va a llevar un pozo este pozo de agua que está allá al fondo que ya nos vemos ahí tiene una profundidad como de tres metros de agua pura que realmente es la que renace es agua que renace de aquí del túnel y debajo de este túnel hay otro túnel o sea el túnel es así digamos y debajo hay un túnel así cruza es como una X el túnel que está debajo es el túnel que pasa por debajo de mi casa para llegar al convento que está aquí en el sector de la colina entonces este túnel también podemos ir hasta cierta parte porque este túnel cruza la casa y se cruza el sale al río supongo que en otras épocas no salía el río porque el río antes era pequeño sumamente pequeño y no era ni alto aquí por ejemplo la altura del túnel ya cambia considerablemente aquí ya mide más como unos tres metros ¿no? un poco más entonces es una construcción extraña el lugar es bastante húmedo por eso es que bueno aquí habitan bastantes arañas y bueno aquí a veces es muy frío miren este es el túnel que les comento este es otro túnel ¿no? este es el túnel que se dirige por debajo de la casa este es el túnel que se dirige por debajo de la casa esto me encuentro en las gradas de aquí de la mansión aquí podrán apreciar que se observa varios murales ¿no? que eso es porque aquí generaban solo lo que son en las casas que tenían mucho dinero por lo general se logra apreciar en lo que son en las iglesias pero aquí por la antigüedad y demás situaciones estaban buscando tesoros se puede decir huacas primero fue para construir esto primero fueron las gradas y luego fue el contorno o sea todo fue construido a medida de las gradas Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.